Mi longa Mi longa Me мол Mi longa Es fácil tirar un tajo pa' cobrar una presión O jugar en una gana la suerte de una pasión Pero no es fácil cortar los tiempos de un metecón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Barón, pa' querer este músico Barón, pa' desearte bien Barón, el blanco no hay labios Porque no te perdoné, tal vez no lo sepas tú Tal vez no lo puedas creer Tal vez me profite de mi tinta Barón, pa' querer este músico Barón, pa' querer este músico Barón, pa' querer este músico El hombre aquella conciencia y el hombre de vocación Y el hombre para que nunca te la canta en tu barco Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no Barón, pa' querer este músico Barón, pa' desearte bien Barón, pa' olvidar los cambios Porque ya te perdoné Porque ya te perdoné Porque ya te perdoné Porque ya te perdoné No lo sé para mí También No lo puedes ver Te provoque risa ver No te digas los pies ¡Bravo! 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 ¡Gracias!